Aquí llega la columna de Fernando Borroni. La oposición perdió. Esto es una noticia, que seguramente no vamos a ver en los grandes medios y que no será contada de esta manera. La batalla política comunicacional de Clarín, juntos por el cambio de la nación, con la ayuda siempre junto, no al pueblo en este caso, de Infobae, entre otros, está ya degustando el sabor de la derrota. El gobierno nacional, la gestión del Estado, o sea, los hechos por encima de los dichos, han consolidado un triunfo de la verdad. Claro, por lo general nos cuesta mucho detenernos a decir, che, aquí sí ganamos, salvo que creamos todo el tiempo en lo que la tapa de sus diarios nos dicen. Ganamos porque la Argentina es uno de los países que más está vacunando en el mundo. Se ganó porque el gobierno de Alberto Fernández cumplió su palabra cuando dijo que no iba a casarse con un solo laboratorio. Y hoy firmamos convenios con por lo menos cuatro. Se ganó porque se prometió que la Argentina iba a producir su propia vacuna. Y está trabajando en eso. Y seguramente el año que viene ya vamos a empezar con las pruebas. Se ganó porque mientras la oposición todos los días buscaba destruir la moral, destruir la esperanza, destruir la unidad de un sector del pueblo argentino, el gobierno iba por la vacuna Sputnik, pero fue por más y dijo la vamos a producir. Fue en búsqueda de la vacuna Sinopharm y fue por más y dijo vamos a producirla. La oposición perdió, que se den por enterados. Hicieron lo imposible para que la gente no se vacuna, no se escondan ahora. Hicieron lo imposible y ya hay 10.417.359 personas que se vacunaron con una dosis y cerca de 3 millones de personas argentinas y argentinas que se vacunaron con la segunda dosis. La gente quiere vacunarse. Perdieron. Salieron en una cruzada contra Sputnik, que era la vacuna rusa. Salieron con el discurso que no hay vacunas. Salieron con el discurso de que no iban a llegar. Y llegaron y llegan. Por eso ahora aparece una oposición desesperada, como Patricia Bullrich, desesperada. Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y digamos que cobraron coimas, y digamos que cobraron coimas. Y después sale Faises a decirle no mientas, señora. Y después salieron a decir que en realidad COVAX nos iba a dar un montón de vacunas Faises y nos dos no quisimos. Y salieron de COVAX y decían, no, no, yo no dije esto, no mientan. Perdieron. A tal punto perdieron que Estados Unidos, Estados Unidos, que ellos tanto adoran, que ellos tanto aplauden, a los que tanto se arrodillan, Estados Unidos eligió a la Argentina para dar las vacunas a AstraZeneca. Hasta en esa perdieron. La reta pasó del no me voy a vacunar al estoy obsesionado con la vacuna. Carrió pasó de que la vacuna era un veneno a la alegría de estar vacunada. Está bien, no lo hizo con la Sputnik, lo hizo en AstraZeneca. Pero se vacunó la señora que fomentaba a la no vacunación y a la anticuarentena. Quiroz pasó de que el gobierno no traía la vacuna necesaria, sino hacía la gestión necesaria, a decir que lo que el gobierno decía en relación a que solo puede comprar al Estado y que no hay vacunas, era verdad. Perdieron. Y ya no tienen por dónde seguir. Ahora Carrió dice que detrás del acuerdo con Sputnik de Cristina hay un negocio con la venta de armas. Brillante, Carrió. Brillante. Ya no le cree nadie a Carrió. Nadie con dos dedos de frente. Cada vacunado en la Argentina es una derrota para Mañeto y para Juntos para el Cambio. Cada esperanza es una derrota. Perdieron. Sin embargo, sigue la pandemia y seguimos perdiendo vidas. Ahí perdemos todos. Y sigue habiendo contagiados. Por tanto, esta batalla sigue. Jugaron con la muerte y les está empezando a ganar la vida. La oposición celebró cada contagiado. ¿Se acuerdan? Este periodista, el hijo de... Celebrando, cerrando el puño. Bueno, cuando esto empezó, porque había más contagiados, perdieron, muchachos. El gobierno dio pelea y venció, porque la sociedad ahora quiere dar una pelea. La oposición celebró cada contagiado y cada fallecido. Construyeron una pulsión de muerte. Y les estaba enciendo el brazo la pulsión de vida. Hoy Alberto Fernández ya lo hizo, hablará con Putin, para decir que la Argentina produce. A ver, para terminar, compramos, y cuando digo compramos digo el Estado. Compramos vacunas, producimos vacunas, tendremos vacunas propias. Nos van a donar vacunas. Y estamos vacunando. Qué derrota, ¿eh? Qué goleadas se comieron, por más que sus tapas digan otra cosa. Ya no van a poder disfrazar tanta mentira. Comenzó la vida a ganar terreno, pese a tanta muerte que aún sigue. Hay que poner en valor ese triunfo, ¿eh? Es un triunfo del Estado, por encima del mercado, de sus negocios y de la muerte. Hay que consolidar este triunfo, que ha sido un triunfo, ni en duda, del pueblo y de un gobierno. La columna de Fernando Borroni.